Y es que además aquí, Pelusitos, nos podemos perder como... ¡Uy! ¿Qué es eso? Y pongo todo... ¡Uy! 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 Vean, ahí está esta cosa. Le voy a aventar el hacha a ver qué pasa. Amigos, Pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo, El Peluso. Llegué a un lugar bastante extraño, Pelusitos. Llegué aquí como a un campamento, donde cuando entramos, por ejemplo, a este lugar, a este camper, podemos agarrar una linterna y una cámara. De hecho, vean, ahí tienen la fecha, es 11 de noviembre. Y me imagino yo que se descompuso o algo así, Pelusos. A ver, vamos a bajar. Me parece que con esto yo puedo bajar como a unas cuevas, Pelusitos. Pero estas cuevas, la verdad es que se ven muy tétricas. Ya estuve hace ratito jugando un poquito y no estoy muy seguro por dónde tenemos que ir. Porque además también nuestra linterna, después de un rato, se apaga. De hecho, vean, tienen ahí la batería. Voy a tratar de seguir un laberinto para tratar de escapar de aquí o de huir de algún lado, Pelusitos. Aunque bueno, este juego es muy extraño, Pelusitos. Porque vean, puedo venir por este lado, puedo saltar. Uy, ya no puedo saltar, me caí. Pero vean, cuando nos caemos, como que llegamos a otro lugar, Pelusos. Y aquí si no tenemos la lámpara, no vemos absolutamente nada. Vean. Puedo ir a oscuras o puedo ir con la linterna. Yo creo que mejor voy a ir con la linterna. Voy a tratar de escapar porque esto es un completo laberinto, Pelusos. Esto es un completo laberinto y no sé para dónde tengo que ir. Suscríbanse al canal para que yo pueda saber hacia dónde tengo que ir, Pelusitos. Y no dejen de activar la campanita. Pelusitos, este juego es un juego de mucho miedo. Es un juego de terror. Vamos a tratar de escapar de aquí. Me parece que también hay como un extraño monstruo. Que tenemos que tratar de escapar. O tenemos que tratar de que no nos encuentre. Porque si nos encuentra, nos da una tonda. Uy, vean aquí. Vean aquí, este es como un pasaje. Me tengo que agachar. Voy a tratar de venir por acá. Uy, Pelusitos, vean. Ahí hay una amiga Pelusa. Hay que tener mucho cuidado, amiga. Porque en una de estas nos quedamos en el camino. Allá veo más luces. Vean, acá hay otra amiga Pelusa. Que también está tratando de escapar. Y es que además aquí, Pelusitos, nos podemos perder. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Pelusos? ¿Vieron ustedes? Uy, ¿qué es eso? Voy a tratar de fotografiarlo. Uy, lo fotografié, Pelusos. Lo fotografié. Ahí está esa cosa medio extraña. Voy a apagar la lámpara. Oye, eso me da mucho miedo. Voy a prenderla. Uy, ahí está. Uy, ahí está, Pelusos. Ahí está. A ver, voy a tratar de ser lo más valiente posible. Voy a tratar de acercarme. Uy, 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 uy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Pelusos? Pelusos, hasta me sacó un susto. ¡Hasta salté! Oigan, esto está súper loco. Y no sé si hay otra forma de poder escapar. Yo espero que sí. Voy a agarrar de nuevo la linterna. Vean. Cuando usamos la linterna, las baterías se pueden acabar. Entonces, si estás adentro de la cueva, tienes que buscar alrededor para baterías y así poder arreglar el problema. Me imagino entonces que debemos de arreglar esto. Quiero yo pensar. Porque no sé si hay otra cosa que podamos hacer. Y además, no sé si aquí lo podemos arreglar o algo así. Me imagino que aquí el objetivo es poder arreglar esto. No sé. No estoy seguro. Vean. Hasta puedo subirme aquí arriba de esto. Bueno, vamos de nuevo. La verdad es que ese lugar está muy loco, Pelusos. Vamos a tratar de regresar de nuevo. Esperemos que no nos vayamos a quedar. Vean. Es que esta se vuelve todo oscuro. Donde forzosamente necesitamos la linterna. Ahora voy a ir del lado izquierdo. A ver si del lado izquierdo veo algo diferente, Pelusitos. Que yo creo que es lo mismo. Yo pienso que es exactamente lo mismo. Izquierda o derecha. Vamos a la derecha. Me imagino yo, Pelusitos, que... Uy. Estamos aquí como en un lugar aquí. ¡Uy! Es agua, Pelusos. Esto es agua. Esto es agua. Hay que tener mucho cuidado. Ahí hay otro amigo Peluso. Podemos saltar. Es que podemos... Pero no sé si puedo bajar más. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es que me van bajando vida porque estoy debajo del agua mucho tiempo. Pues sí, suena lógico, Pelusos. Pero es que además no veo nada por abajo, ¿eh? No creo que haya nada por abajo del agua. Voy a tratar de escapar. Voy a seguir el camino. A ver hacia dónde nos lleva este lugar tan extraño. Ya vimos agua. Ya vemos ahí una cosa medio extraña. Ahí hay una amiga. Una amiga Pelusa. A ver, voy a venir de este lado. A ver qué más encuentro. No, no veo nada más. De hecho, creo que hasta voy regresando. Y vean, hasta hay como extrañas marcas aquí arriba. Hay extrañas marcas. Ah, ok, ok, ok. Sigo de este lado. Pelusos, ya me perdí. Ya me perdí. Y sigo todavía por la parte de aquí arriba. Uy, ok. Esta es la parte que hace ratito creo que estaba... Uy, voy para abajo. Ya me caí. Ya me caí, Pelusitos. Vamos a la parte donde están como estos extraños seres. A mí me dan mucho miedo. A ver, voy de nuevo por acá. A ver si no encuentro nada raro, Pelusos. A ver. Uy, vean esto. Este esqueleto está aquí. Y vean, parece que no soy el único. No sé si puedo agarrar algo más de aquí. No, creo que no puedo agarrar nada. Vean, aquí hay un cadáver, Pelusos. Hay una calavera. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿por dónde vamos? Uy, escucho algo raro. Escucho algo raro, Pelusos. Vean, aquí hay pared. Voy a bajar por aquí. A ver si encuentro algo. Uy, aquí no hay nada. No hay nada. Este es un camino completamente cerrado, Pelusitos. Y entonces me imagino que el único lugar hacia donde podemos ir es hacia el lado derecho. Uy, ya se está comenzando a terminar la batería. Vean, me queda muy poquito. Uy, esa cosa. Esa cosa está ahí y está fea. Esa cosa está ahí y está fea, Pelusitos. A ver, me parece que acá está otra vez la calavera. Quiero pensar. Ya me estoy perdiendo. Ya me estoy perdiendo otra vez, Pelusos. Ya me perdí. ¿Quién sabe dónde estoy? A ver, vengo por acá a ver si encuentro otra vez esta cosa fea. Uy, Pelusos. Es que aquí nos podemos perder muy fácil. Y la batería ya se me está terminando. Ya quién sabe dónde estoy. Ya perdí esa calavera. Uy, ahí está esa cosa. Ahí viene otra vez una cosa ahí medio fea. Esa cosa roja. Uy, 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 uy. Me hago para acá y pongo todo... Uy, 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 uy. Oigan, esa cosa me persigue muy feo, Pelusos. Me persigue muy feo. Pelusitos, vamos de nuevo. Vamos de nuevo por acá. Oigan, ese amigo se parece mucho a mí. Nada más que tiene ahí el cabello medio raro. Órale, qué buen disfraz de ahí nuestro amigo. A ver, voy a agarrar de nueva cuenta la linterna. Agarro de nueva cuenta la foto. Vengo para acá. Y voy a tratar de entrar, Pelusitos. Voy a tratar de entrar a este extraño, extraño lugar. Vamos a entrar, Pelusos. Aquí ya varios amigos Pelusitos se me han unido conmigo. Porque no podemos estar solos en este lugar. Tenemos que estar todos muy bien acompañados. Hay que buscar las cosas o lo que debemos de encontrar para escapar. Si es que podemos escapar de este lugar tan loco, Pelusos. A ver, ya me viene ahora para otro lugar. Pero aquí, uy, aquí nada más había el camino hacia abajo. Es decir, hacia las catacumbas. O no sé qué sea esto, Pelusos. Y además creo que llegué solo. Los demás amigos Pelusitos se fueron. O se fueron por otro lado. Es que hay muchos túneles por aquí, Pelusitos. ¿Para dónde tendré que ir? Esto es un completo, completo laberinto. Vean, ahí había para poder agacharse. Pero no estoy seguro si deba ser camino correcto. Pelusitos, esto está de locos. Uy, ¿qué es eso? Ah, miren, ahí hay una batería. Lo voy a tratar de agarrar. Ahí está, agarro la primera batería. Perfecto. No sé si a la hora de que me den una tunda... ...pueda yo... ...pues... ...conservar la batería, Pelusitos. Yo espero que sí. Ahí había una batería, entonces ya la llevo yo conmigo. Voy a tratar de ir por estos lugares y por estos pasajes secretos. Espero no encontrarme con esa cosa fea. Con esa cosa fea que pues da mucho miedo. Y no sé si puedo subir... No, no puedo subir, Pelusos. Ya llegó ahí un amigo más. No veo... Es que las de estas están en la parte de abajo. Ya vi que las baterías están como tiradas en el suelo. Ok, agarro... ¡Uy! Ya lo agarró nuestro amigo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que tiene? Pide un código. Pide un código esa cosa, Pelusos. Yo me imagino, pero no estoy muy seguro. A ver, vamos a seguir investigando. A ver qué más encontramos. Ya llevamos ahí una batería. Llevamos ahí esa cosa que agarró nuestro amigo. A ver, vamos a ver qué más encontramos, Pelusitos. Porque todo está aquí abajo. Todo está aquí abajo. En la parte fea donde salen cosas medio feas y raras. A ver qué más encontramos. ¡Uy! ¡Uy! Ahí viene una cosa ahí fea. Voy a apagar esto. ¡Uy! 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 Por mayor, yo me alejo. Yo mejor me alejo. ¡Uy! ¡Le tomé foto! Creo que le tomé foto, Pelusos. No sé si vaya a conservar. No, creo que no conservo nada, Pelusitos. Porque me quitan la batería y me quitan todo lo demás. Esto está súper loco. Vamos de nuevo. Vamos a ver qué logramos agarrar. Voy a agarrar aquí esto. Voy a agarrar también esto. Y vamos de regreso, Pelusitos. A ver qué encontramos. Pelusos, ya llevo aquí una roca. Dicen que con las rocas podemos ahí romper eso. Vamos a ver si sí es cierto. A ver, tengo aquí la roca. ¡Sí, miren! Logré liquidarle. Vamos a ver qué más encontramos de este lado. ¡Uy! Necesitamos más rocas. ¡Ay, miren! Nuestro amigo ya también trae más rocas. ¿Y aquí qué hay? ¡Ay, miren! Hasta allá se ve como luz al final del camino. Voy a agarrar esta hacha. Y yo me imagino que con el hacha algo debemos de hacer. A lo mejor... ¡Uy, no! ¡Mandé a volar el hacha! ¿Quién sabe? Aquí hay más hachas. Me imagino que con el hacha... ¡No! ¡Ah! Es que con el hacha podemos atacar a la cosa fea esa. Hay que seguir de este lado, pelusitos. Y ver qué más encontramos. Ya aquí hay varios caminos. A ver, vamos de este lado. A ver qué encontramos por acá. ¡Uy! Ahí hay una araña. ¡Ja! Paso. No saques araña. Me voy a picar. ¿Y aquí qué hay, pelusos? Vean una mega telaraña. Aquí hay otra hacha. ¡Uy! Aquí hay otra araña. ¡Uy! ¿El hacha? ¿Dónde está el hacha? ¡Ya se llevaron el hacha, pelusos! ¡Ja! ¡Pues ni modo! Oigan, pelusitos. Creo que ya pasamos por este lugar. ¡Ah! Es que el hacha nada más es... Este lugar nada más es para recoger el hacha. Ya tengo yo aquí el hacha. Pero vean, este lugar aquí medio extraño, pelusos. Bien, aquí no hay nada. Tenemos que continuar. Yo me imagino que es para darle una tunda a esa cosa fea. Miren, ya aventaron ahí una roca. Pero creo que era donde estábamos hace rato. Entonces, pues no. No hay mucho de dónde. Vean, ahí está esta cosa. Le voy a aventar el hacha a ver qué pasa. Creo que no le hizo nada, pelusos. Vean esta cosa aquí. ¡Uy! Nos va a atacar. Le voy a dar otra vez. ¡Órale! ¡Toma! ¡Uy! Me va a atacar a mí. Me atacó. Oigan, me atacó, pelusos. Oigan, pelusitos. Cuéntenme si ustedes ya pudieron escapar de este juego. Está muy, muy de miedo. Muy de miedo. La verdad es que no estoy muy seguro cómo es de que tenemos que escapar. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y si les gustó el video, ya saben, suscríbanse al canal. Y activen la campanita tanto en este como en mi otro canal. Donde también subo juegos muy, pero muy divertidos. Pelusitos, nos vemos en otro video. Bye, 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 bye. Bye.